Bueno, hoy es 10 de diciembre de 2022, Torero la Calle, el incorruptible, que hizo un video anoche, se volvió viral y la presión de ese video logró que se instalara el árbol de navidad más alto de Cali, más alto de Colombia y hoy ya están los operarios aquí, esta tarde, este 10 de diciembre, gracias a Torero la Calle, el popular, el que se mete a cualquier barrio de la ciudad y del país.